Entonces, como José Francisco no puede estar, imagino que tiene sus ocupaciones y él seguro que lo siente muchísimo, yo voy a asumir su papel y entonces os voy a resumir un poco lo que él piense, lo que él siente, y he escrito un monólogo, que ya sabéis que es un género que está de moda, monólogo de José Francisco Hernández Herrero, ya sabéis tenente de alcalde del Ayuntamiento de Ávila y portavoz del equipo de gobierno y premio de Cantos 2009. Bueno, pues José Francisco diría más o menos algo así. Yo soy aquel que ayer no más decía tras la Junta de Gobierno sus acuerdos, yo soy el mismo portavoz que cada día os llena de notas los cuadernos y responde mil preguntas con paciencia, lo mismo atiendo una cuestión de urgencia que contesto a la oposición con alegría. Eso lo exige esta municipal portavocía que me trae tantos dolores de cabeza. Me habéis dejado en una pieza, a mí, que con Mercedes y Pedro mi retórica con éxito he venido, a mí, que el equipo de gobierno he defendido y no dejé emoción por replicar, a mí, a este portavoz siempre correcto, que a los medios he tratado con afecto, me venís con un cantor a premiar. Yo había querido abordar esta faena y vengo a descubrir ahora con pena que a algunos lo convence mi trabajo y buena disposición, mi despapajo, no tiene el éxito esperado. Los chicos de los medios, mientras tanto, me lo hacen saber con este premio canto que recibo un poquito cabeado. Peleos al mar, que a este portavoz y periodista se nos pide contar con claridad al ciudadano aquello que en su ayuntamiento se decide y en esa labor iremos de la mano. Me invitan al bolito de la losa, cenamos, unas risas y otra cosa. Por desgracia no ha sido así.